Bueno, primero que nada, creo que es importante entender una cuestión de timing. La reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara de Diputados es una parte de la agenda de reforma tributaria. Y esa agenda de reforma tributaria que incluye además el royalty minero, los impuestos correctivos y las rentas regionales, además sólo iba a generar recaudación a partir del año 2024. Entonces, de partida de este año, no hace todavía una diferencia. Lo que nos tenemos que preocupar es lo que vas a contar del próximo año. Eso es primera cosa. Luego, ¿qué cosas vamos a hacer? Primero, por supuesto, seguir adelante con los proyectos que están en tramitación, como es el royalty minero, que está para votarse en la Comisión de Hacienda del Senado, y seguir avanzando para presentar los proyectos de rentas regionales y de impuestos correctivos hacia fines de este mes, comienzos de abril. Segundo, vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores económicos, sociales, políticos, para definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo. En otras palabras, nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, sea a través del mecanismo de insistencia en el Senado, o sea, a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más. Tercero, en ese diálogo, no solamente vamos a ser más explícitos respecto del destino de los recursos, sino que vamos a buscar que los acuerdos que se vayan generando también se refieran y sean más explícitos respecto del destino de los recursos. Y por último, la única línea roja, Iván, la única línea roja es la responsabilidad fiscal. Es decir, lo que hagamos va a ser siempre cumpliendo con las metas de política fiscal que nos hemos fijado. O sea, nosotros no vamos a abandonar la responsabilidad fiscal como producto de esta decisión de la Cámara y al buscar... O sea, meter en gastos que no estén financiados. Exactamente. Eso significa que durante este año vamos a tener que ser prudentes respecto de lo que comprometemos para el próximo, no respecto a lo que gastamos, porque eso ya está financiado, pero lo que se compromete respecto al próximo hasta que ya tengamos claro cómo vamos a seguir con esa reforma, más los otros proyectos que, idealmente, en el caso del Royalty Mineto, deberían estar aprobados. Por lo tanto, si lo entiendo bien, lo que viene es una ronda de diálogo para, de alguna manera, generar un proyecto nuevo que ingrese por el Senado de modo que se pueda provocar un nuevo proceso legislativo. Sí, el procedimiento mismo lo veremos un poco más adelante. Yo creo que en este momento... Porque hay que hacerle el quite a la vea de un año, digamos, de alguna manera. O sea, el tema de un año para volver por la misma Cámara, eso no tiene... La única alternativa que tiene es la insistencia a través del Senado. No, ya. O sea, la opción sería otro o un proyecto distinto que entre por el Senado. O sea, cuando... Si hablamos de insistir, repito, no vamos a insistir con exactamente el mismo proyecto. Ya, eso está descartado. Porque, bueno, uno también tiene que ser capaz de recoger la retroalimentación política que va teniendo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el siguiente esfuerzo que hagamos sí sea fructífero. Para eso, bueno, ya habíamos dialogado antes, teníamos flexibilidad, la habíamos a seguir aplicando en el proceso, pero, bueno, no se pudo seguir en ese proceso. Esa flexibilidad, bueno, tendremos que aplicarla a estas conversaciones ahora, pero a través de conversaciones más directas con distintos actores, como decía, económicos, sociales y políticos. ¿Eso incluye a los gremios empresariales? Incluye a los gremios empresariales. ¿Usted está de acuerdo con la tesis? Daniel Matamala, me parece que lo dice hoy día en la tercera, en la tesis de que sin los gremios empresariales no hay cómo aprobar una reforma tributaria en Chile. Mire, yo más que plantearlo o verlo desde esa perspectiva, creo que lo que uno ve hoy día es que la visión de los gremios empresariales respecto de estas materias ha ido cambiando. Hace años atrás teníamos mucha rigidez, teníamos mucho dogmatismo, creo que hoy en día y especialmente después del estallido social, los empresarios creo que entienden un poco más que hay temas que son de país, ligados a la paz social, ligados a la reducción de la incertidumbre, que implica hacer esfuerzos de este tipo. ¡Gracias!